Bienvenidos a De Acuerdo, un espacio para la discusión de los problemas de personas, comunidades, para la búsqueda de solución a través de la gestión pública, pero también a través de mecanismos de conciliación. Hoy tenemos un programa especial. Nos hemos venido a COVECA, COVECA Comercial Belloso. Y yo siempre digo que cuando una empresa supera los 100 años, imagínense ustedes 115 años, esa empresa está sembrada y COVECA está sembrada en el Zulia. La familia Belloso, desde el momento en que decidió iniciar este emprendimiento, lo hizo de menos a más, pensando siempre en grande y hoy COVECA es lo que es, no solamente en Maracaibo, en el Zulia, sino en toda Venezuela. Y la conversación de hoy es con Isaías Valera, que es el presidente ejecutivo de COVECA. Y yo voy a comenzar por una pregunta. ¿Quién eres tú? A ver, una persona común y corriente, una persona siempre con el espíritu de superación, yo diría que al máximo. Durante mi tiempo en la organización, que ya es mucho, ya les contaré, llegará el momento que así le haré recorrido por lo que ha sido mi vida en la organización. Empecé de muy joven, muy joven, 16 a 17 años, con la figura que anteriormente se utilizaba para aquellos tiempos donde no había la electrónica, no había los adelantos tecnológicos que hay hoy en día, era una figura de office boy. Office boy no era otra cosa más que el chico de los mandados, el mensajero. Era el mensajero, era el mensajero el que llevaba la correspondencia para cada una de las áreas. Y ese es el por qué logré realmente con el pasar del tiempo conocer y enterarme de lo que en sí era cada una de las áreas y la responsabilidad que tenía cada una de ellos, de esos gerentes que manejaban para aquel entonces la organización. No, pero dínoslo de una vez, ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Coveca? A ver, estoy próximo a cumplir, septiembre del próximo año voy a cumplir los 60 años en la organización. Es algo, ¿no? Es algo. Es la vida entera. Se ve muy simple, muy corto, pero en verdad que para llegar a los 60 años, en verdad, y con esta empresa, con esta organización, con estos grupos, con esta familia. A ver, yo diría que no es nada difícil porque es una empresa familiar, es una universidad. Realmente así la catalogo como un alma, una vibra familiar que vivimos todos los que ingresamos a esta familia, a este grupo. Y es el porqué de los 115 años. No es nada fácil que una empresa venezolana esté arribando ya, o haya arribado a los 115 años. Y se trata de esto, se trata más que todo del ambiente que se maneja y que se vive cuando uno entra a este grupo, a esta familia. Aquí hay compromisos, aquí hay, mira, se le presta a uno todas las facilidades para estudiar, para aprender. Y algo muy importante, desde que uno entra a esta familia, a este grupo, uno es una persona, no es un número. No es un número cualquiera. Y bueno, ¿y es el porqué? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de entrar desde muy joven, como les dije, a este grupo, a esta organización, a esta familia. ¿Quién presidía la institución? Para aquel entonces, la organización la presidía don Manuel Belloso, que es el fundador, en 1908, de este grupo, de esta empresa, que ahora es muy simple, es grupo Coveca, pero anteriormente, cuando esto se inició, en ese 1908, eran dos hermanos que nacieron igualmente de la nada, nacieron con muchas necesidades, y que tomaron la iniciativa de montar esta distribuidora, una farmacia, para aquel entonces, que aquí la tenemos al fondo, de la farmacia Bótica Nueva, decirle que, para aquel entonces, cuando este edificio, edificación, se inauguró, era en esos años, el rascacielo de Venezuela, era el edificio más alto. ¿Cuántos pisos tenían? Tenía cuatro pisos. Cuatro pisos. Y fue la que tuvo el primer ascensor en Venezuela. Igualmente, fue la primera farmacia autoservicio. Hoy se dice que fue FUSA o SAS, que fue la primera farmacia autoservicio, de estos nuevos modelos de farmacia que existen hoy en el país, que ya se han ido transformando, y que al final empiezan a ser de todo menos farmacia. Porque ya la farmacia la están arrinconando, y van a ser como un minimarket. Bueno, esta farmacia, esta primera farmacia que ustedes ven aquí al fondo, la maqueta, donde están realmente los atlas, está todo. Esto precisamente fue allí donde se inició, y fue allí donde comenzó la primera farmacia autofarmacia, perdón, la redundancia del país. Estos eran tres, como ven, tres, cuatro niveles, farmacias, y tenían otro tipo de productos eléctricos que se traían para que al entonces importaran. Pero mi inicio, para volver al comienzo, fue... ¿Trabajaste directamente con Manuel? Directamente era el Ophiboy de él. ¿Y qué nos puede decir de él así rápidamente? Bueno, imagínate, una persona extraordinaria. Yo diría que son cosas que se nacen, es cuando nacen con la persona, para ser realmente alguien que se da desde su comienzo al bienestar de la familia, al bienestar del país, al bienestar de la población del país. Y tan es así que a los 60 años él se retira y se dedica realmente al bienestar y con nuestra cabecera de empresa que empieza a ser, a ayudar y a fomentar y a llevarle bienestar y salud a los pueblos, a los pueblos más necesitados del Estado Zulia. Y ya, prácticamente de otras ciudades del país. Es un señor, yo diría que, como muy poco en el país, lamentablemente, y si se puede utilizar esa palabra, nosotros siempre hemos sido la familia muy conservadora en ese sentido, que no nos damos a la publicidad, no nos damos, no nos salimos al público. Todos lo hacemos con conciencia y a lo interno de que estamos haciendo las cosas como debe ser y como Dios manda. Bueno, ese precisamente fue don Manuel, no solamente don Manuel, y las generaciones que han venido posteriormente a él, ya hasta la cuarta generación. Muy bien. Eso es una familia extraordinaria, extraordinaria, que no ha hecho otra cosa más que sembrar en el país el bienestar, sembrar en el país esa especie de universidad de apalancamiento para que las nuevas, los nuevos integrantes de la familia, todo el que entra a trabajar, no tenga otra cosa más que desarrollarse y poderle servir a la misma empresa e inclusive a cualquier otra en el momento que se logra. Excelente, hermano. Vamos a un compromiso comercial. Estamos conversando con Inseguida Valera, presidente ejecutivo de COVEC. Ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo. Estamos aquí en la oficina de COVEC. Esta es la oficina donde se reúne la Junta Directiva. Y estoy con el presidente ejecutivo de COVEC, Isaías Valera. Miren, yo a los bellosos los conozco desde siempre. Yo estudié con uno de ellos, con Leopoldo. A su papá lo conocí, que era Humberto Belloso. Extraordinaria persona, extraordinaria persona. Siempre lo vi como una persona altruista. La vocación social no tiene que estar en una ley. Ustedes han desarrollado esa vocación social desde siempre. Porque ahora parece que como que es impuesto por ley. Es decir, la responsabilidad social de la empresa. ¿Cómo han llevado ustedes la responsabilidad social de la empresa? Hoy es uno de nuestros brazos armados la responsabilidad social. Inclusive tenemos compromisos con el dividendo voluntario para la comunidad. Tenemos compromisos con internacionales para realmente conseguir ayuda y conseguir soporte. Para poder realmente prestar y llevar lo mejor a las comunidades. Ya no solamente del Zulia, no solamente de Maracaibo. Sobre todo los poblados del Zulia y los poblados de cualquier otro estado del país. Ya estamos a nivel nacional. Y ese ha sido desde el fundador realmente una de nuestras direcciones. No hay duda de que si algo nos ha fortalecido y nos mantiene realmente con esa fuerza de querer seguir en esto de lo que es hoy Coveca en sus 115 años, es precisamente eso de la responsabilidad social. Excelente, muy válido. Yo creo que además la responsabilidad social no solo con la comunidad. Tú lo has dicho, con los trabajadores. Si una empresa está pendiente de su trabajador, la empresa va a ser mucho más productiva. No solamente es un tema social, un tema humano, sino también un tema de productividad. Vamos a decirlo como es. Es decir, un trabajador que se sienta bien es un trabajador que produce más. Indudablemente, tú has dicho algo muy importante y es empezar realmente hacia lo interno, hacia el cliente interno. Y es precisamente nuestros empleados. Y es el por qué, bueno, otra vez insisto, en los 115 años. Si realmente hay una empresa en el país donde a pesar de las diferentes vicisitudes por las cuales hemos pasado y estamos pasando y sin embargo se ha mantenido con la columna vertebral de los empleados firme, ha sido esta. En la época difícil del COVID, en la época difícil de todas estas migraciones que hemos tenido, realmente nosotros como empresa hemos tenido muy baja porcentaje de personas, de ejecutivos que se nos hayan ido. Porque realmente aquí hay compromiso, aquí hay realmente salud, aquí hay vida cuando se entra a este grupo, a esta organización. Si un empleado dice, mira, mi mamá tiene un problema, debo salir a atenderlo, yo me siento mal. Porque es que fíjate que hay empresas donde no llegaste descontado, es decir, las actitudes pareciera que fueran mucho más rigurosas. Aquí no existe, y desde muchos años atrás, no existe una tarjeta para chequear la entrada ni para chequear la salida. No existe ningún control de ese tipo. El control realmente lo lleva cada gerente de área y simplemente el mismo empleado. El mismo empleado llega a un momento tal de compromiso que le interesa y uno, y uno, y se lo digo por, porque aquí estoy, soy yo, así he sido y así hemos sido todos los demás. Muchas veces preferimos estar en la empresa que en cualquier otro sitio, trabajando para la empresa. Al trabajar para la empresa, nos vemos como trabajar para nosotros mismos. Y es el por qué realmente de que aquí las personas que entran, si se portan bien y hacen el trabajo, y con ese compromiso, bueno, se sale con una edad como la que ya tengo yo en la empresa, que estoy próximo a cumplir 60 años. Aquí, como yo, hay en el número de empleados, de ejecutivos que tienen, están muy cercanos a mi edad en la empresa. Están hoy hablando de 35, 40, 45, 50 y 55 años ya en la empresa. Hoy ejecutivos formales de la empresa con cargos muy importantes. Y se trata de esto, es que lo primero para nosotros es el empleado. Excelente. Es el bienestar del empleado. Con el bienestar del empleado nos garantizamos que la empresa realmente va a tener resultados exitosos. Muchas gracias, hermano. Vamos a un compromiso comercial. Ya regresamos con De Acuerdo. Estamos conversando en Coveca con Isaías Valera, presidente ejecutivo. Continuamos con De Acuerdo. Estamos en la sede de Coveca, en el espacio donde se reúne su junta directiva con el presidente ejecutivo de esta institución que tiene 115 años, que es patrimonio del Estado de Zulia y de Venezuela. Ronald Reagan decía, lo mejor, el mejor programa social que cualquier país puede tener es el trabajo. Y quien produce trabajo es una empresa. No debería ser el Estado. El Estado lo que debe hacer es impulsar a la empresa, impulsar a la sociedad, impulsar al que tenga una idea para que eche para adelante, darle la infraestructura para que esa idea se pueda convertir en realidad. El Estado no tiene que sustituir al empresario. El tema de la dimensión del Estado es un tema que algún día tendremos que discutir con mucha profundidad en Venezuela para lograr que tengamos un Estado haciendo lo que le corresponde y a una sociedad desarrollando sus ideas y echando hacia adelante. Pero bueno, eso no va para el examen. Estamos con Isaías. Y yo quería preguntarle rápidamente, porque tenemos pocos minutos, ¿cómo ha sido todo este tema de la diversificación de la empresa? ¿Por qué existen botiquerías? ¿Por qué existe SAS? ¿Cómo es el tema de las franquicias? ¿Cómo han llevado ese crecimiento? Bueno, en un momento determinado de la existencia de nuestro grupo, la Junta Directiva para aquel entonces tenía que tomar una decisión, porque nosotros teníamos laboratorio, teníamos farmacias propias, que eran casi 200 farmacias propias, sobre todo situadas en el centro occidente del país. Teníamos laboratorios, laboratorios bellosos. Igualmente teníamos 11 casas de representación en el país. Droguería, lo que llamamos hoy droguería. Con esas droguerías abastecíamos el territorio nacional, como lo hacemos hoy con cuatro, porque la tecnología, por supuesto, ayuda mucho en todas estas cosas. De allí, la Junta Directiva para aquel entonces tomó la decisión de negociar el laboratorio para dedicarnos a la distribución y sobre todo para no tener conflictos de intereses con la industria farmacéutica nacional, porque nos veían a nosotros entonces como una competencia, teniendo laboratorio y teniendo a su vez distribuidora y teniendo a su vez farmacia. Y se toma la decisión muy sabia para aquel entonces de salir del laboratorio y la farmacia propia, tratar de ofrecérsela a nuestros clientes tradicionales e independientes para que se transformara en la farmacia SAS, ya era como franquicia. La marca es nuestra. Son dueños inversionistas que se interesan en tener una farmacia con este nuevo modelo que ya vemos en el territorio nacional. Fuimos los pioneros, déjeme decirle que fuimos los pioneros en el país de tener una farmacia autoservicio, que eso es lo que quiere decir SAS, quizás mucha gente no sabe, su ahorro en autoservicio. Exacto. Ese es precisamente el porqué de SAS, ¿ok? De allí se toma la decisión, salimos de la mayor parte de estas farmacias que teníamos en el centro occidente del país y empezamos realmente a crecer con la marca SAS. Hoy en día tenemos aproximadamente unas 130 farmacias SAS y botiquería y ahora le explico el porqué de la botiquería y el porqué de SAS en el territorio nacional. Esas son las cantidades de farmacias SAS y botiquería en el territorio nacional. Ok, SAS viene a cumplir de la pirámide el A-B, el sector A-B de la población, el sector arriba de mayor poder adquisitivo. Y allí luego sale la idea de esta tercera generación de ir hacia el punto de la periferia. Teníamos que cumplir y llevar todos los productos que hoy se expenden en la farmacia, ya no solamente de medicamentos, sino de consumo masivo, de alimentos y de varios y de productos para el hogar. Había que la necesidad, vimos la necesidad de poderle llegar a la población menos poseída o desposeída de medicamentos, garantizables. Y allí es donde sale botiquería. Entonces botiquería va a cumplir el segmento CD de la población, llevándole sobre todo el producto más económico, pero producto de marca, producto que se le garantiza que es realmente el producto que necesita cuando el médico se lo prescriba para realmente atacar su patología. Entonces ese es el porqué de la SAS y luego botiquería. Era para atacar los dos segmentos del mercado. Posteriormente a eso sale un nuevo modelo que ya era mucho más focalizado hacia el segmento A, que es la casa SAS, que es lo que estamos viendo ahora acá en la farmacia La Mercedes, que ven ustedes allá, y la farmacia SAS que tenemos allá en la circunvolación número 2. Ese es un nuevo modelo que es inmensa y se le incorpora a lo interno de la farmacia otras empresas, como por ejemplo en el caso de acá, Susiscuki, MRW y otras empresas que realmente iban a facilitarle y a prestarle un servicio adicional a lo que tradicionalmente le prestaba la farmacia. Bueno hermano, nos tenemos que ir. Lamentablemente el programa es corto. Solo quería saber algo ya al final, que tengo una curiosidad. ¿Cómo llegaste a la empresa? O sea, ¿fue una casualidad? ¿Ibas pasando y te metiste? ¿Qué pasó ahí? A ver, yo estudié mi bachillerato en Cuartordaz. Soy de acá, de Maracaibo. Soy de raza andina, por la herbalera, en Trujillo. Pero bueno, todos nacimos acá en Maracaibo. Y de Maracaibo el milagro, de la calle 72, la que da 72 con la avenida El Milagro. Ahí nacimos todos con orillas hacia la playa, hacia el lago. En esa ubicación donde nacimos todos, de la calle 72, de la 2A con la avenida El Milagro, ahí nacimos los cuatro hermanos. Y de allí el señor que, el doctor Urdaneta, que era nuestro vecino, tenía allí un señor que le trabajaba y una señora. Y resulta que este señor era el Bedel, para aquel entonces de Coveca. Y él, cuando yo regreso de Puerto Ordaz, del estado Bolívar, de estudiar mi bachillerato, él veía que yo todos los días en la mañana me ponía a limpiar el inmenso terreno, patio, que era. Y bueno, y el señor un buen día me llama y me dice que si yo estoy interesado en trabajar. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Ahí empecé yo a trabajar, como les explicaba anteriormente, de Ofibol. Hermanos, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte más, de conocer a la empresa, de desearles que sigan adelante, que todo lo que sea bueno para ustedes sea bueno para la ciudad y para el país, y que pensemos mucho en el futuro, porque Venezuela no necesita. Tenga la seguridad que aquí estaremos para los próximos 115 años. Excelente. Y que todo, siempre que sea para el bienestar y la salud del pueblo venezolano. Muchas gracias, hermanos. Hemos estado hoy con Isaias Valera, presidente ejecutivo de Coveca. Felicitaciones a Coveca en sus 115 años. Sigan adelante. Venezuela necesita muchas empresas como ustedes y estoy seguro que el país será mucho mejor. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo. Agradecimiento.